¿Por qué no me defendiste? Eres mi madre y tenías la obligación de hacerlo Shh, cállate, alguien te puede escuchar ¿Y qué me importa? Que se enteren de una vez que yo soy tu hija Te avergüenzas de mí, ¿verdad? No digas tonterías Sabes muy bien que a uno nos conviene que se sepa esa verdad Pero a la mente me disemcionas Vives con miedo y cuidándote de todos Y pensé que eras más fuerte, que eras distinta a la de más mujeres Pero eres igual que Raquel, igual que tu papá, después de eso Ya te dije que te calles No sabes lo que dices En este momento estás dolida y enojada Pero debes aprender que para que las cosas salgan bien Debes actuar en frío Ay, ya, Gabriela, ¿eh? Deja de decir mentiras Tú juras que me quieres, pero eres incapaz de defenderlo No, no, no te defendí porque aún no es el momento de enfrentar a Juan Sabes muy bien que Sofía conoce la verdad Sobre la muerte de los Robles Reyes ¿Qué quieres, eh? ¿Arriesgar a tu padre para que vaya a la cárcel? O lo que es peor Que Juan lo enfrente y lo mate ¿Es lo que quieres? ¿Ver destruido a Ricardo? Vale más un buen amor Que mil costales Lo��분 DÚN Lo 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 Lo